buenos días mi nombre es DewanEQ y hoy les traigo un vídeo en este vídeo van a ver tres ruinas en el primero va a ser un de king con un warrior que lo disfruten la canción es de jayborg un gran amigo mío y el link va a estar en el stream, muchísimas gracias y no en esta arena estaremos jugando como un paladin y un rogue espero que les guste y no y no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.